En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo San Juan, capítulo 21, del 1 al 14 Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberiades y se manifestó como sigue. Entonces, estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el Mellizo, Natanael, decana de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Apenas Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se recogió los faldones de su manto, pues no tenía nada debajo, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con ciento cincuenta y tres pescados grandes. Y, a pesar de que hubiese tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Hoy, por gracia y voluntad de Dios, para compartir con ustedes quienes están prestos atrás de cámaras, en su casa, en su lugar de trabajo, donde se encuentre para oír el mensaje de Dios. Dejémonos alumbrar por esa palabra de Dios que nos trae una hermosa enseñanza en el día de hoy. acompañado con otra hermosa mujer. Otra mujer hermosa, ¿no? Una hermosa mujer. Mi querida esposa, Rosita, saludos. Hola, queridos hermanos. Un saludo espiritual para todos ustedes. Así es. Vamos de una vez a deleitarnos con este pasaje bíblico de San Juan, donde se le aparece, dice, por tercera vez a sus discípulos. Podemos observar la enseñanza que son siete discípulos. Dos nos nombran los otros cinco, sí, de los hijos de Zebedeo. Y vemos que en esos siete se representa la plenitud, ¿no?, de Dios a quienes le acompañan. Y vamos a observar, analizar, estudiar las actuaciones de uno principalmente, al cual el Señor ha dejado como pastor de la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la enseñanza? Y esa a su vez va relacionada con la lectura del día, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 en adelante, en el cual tocaremos un poquitico. Vamos a darle rosa. Después de esto, nuevamente, se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberiades. Y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro. Primero, siempre ha estado al frente Pedro. Sí, hoy nos lo vuelve el Señor a señalar. Para que ustedes y yo sepamos que el Señor ha constituido en Pedro el pastor de su iglesia. Así es, el pastor de su iglesia. La de otras iglesias tiene otros pastores, pero la de Cristo, Pedro. Pedro. Tomás el Mellizo. Tomás. Natanael. Natanael. De Cana de Galilea. Los hijos del Cebedeo. Los hijos del Cebedeo. Simón y José. Los hijos del Cebedeo. Y otros dos discípulos. Y otros dos. Siete. Plenitud. Sigue. Simón Pedro les dijo. Ah, pero de esos siete. Simón Pedro. ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Tomás? ¿Por qué no los hijos del Cebedeo? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia nos enseña de que el pastor de la iglesia, Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Voy a pescar. Voy a pescar. Porque después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos siguieron su trabajo. La pesca, la humildad. Voy a pescar. Contestaron. Vamos también nosotros contigo. Ah, pero tiene el apoyo de los suyos. Dios, nosotros vamos contigo. Queremos acompañarte en esa gran misión que el Maestro ha dejado en ti. Como pastor de la iglesia, nosotros también queremos ir a apoyar esa misión que Dios le ha dejado. Y ahorita vamos a ver dónde dice que es pastor, para que ustedes tengan citas bíblicas. Vamos contigo. Salieron, pues, y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Oh, se fueron a pescar. Pasaron la noche. Como en la primera, ¿recuerdan? Cuando el Señor los llamó, ahora te haré pescador de hombres. Pasaron la noche. Nada de nada. ¿Qué pasaría? ¿Fue en vano? ¿Hasta ahí llegaría? O, ¿cuál es la enseñanza? De que habrá noche de que no se vaya a pescar nada. Ninguna alma para Dios. Sí. Pero eso no significa que debemos desanimarnos. Sino todo lo contrario. Animarnos cada día más. Para que esa pesca, como vamos a descubrir ahora, ese milagro que Dios hará, ¿verdad? Se dé por gracia y voluntad de Dios. No desmayarnos en esa lucha de ir a predicar. De ir a pescar almas para Dios. Pedro convencido de eso. Ya lo van a oír. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Se nos presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué horas? Al amanecer. Oh, Señor, mi alma madruga por Ti. Mi alma madruga por Ti. Salmo maravilloso 62. Mi alma madruga por Ti. El Señor nos invita desde el amanecer a estar con Él. No dejar un instante abandonarnos del Señor. Acogernos a Él desde la madrugada, desde tempranito, desde que nos levantamos para ir a realizar nuestras actividades. Ir siempre de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, Muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, Nada. Entonces Jesús les dijo, Echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Oh, no, 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 no. Este Señor nos diría, Este Señor no estuvo con nosotros en la noche. Pasamos toda la noche pescando y nada. Ahora nos dice que tiremos la red a la derecha para que pesquemos como que no. Vamos a ver si ellos, principalmente Pedro, obedece o no obedece la palabra de Dios. El Señor les dice, Echen la red a la derecha. ¿Qué sucede cuando se obedece al mandato de Dios? Cuando uno es fiel a la palabra de Dios. Vamos a escuchar el resultado. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Bendito sea Dios. ¿Otra vez? Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Bendito sea Dios. Tú lo dices, Señor, por ti lo hago. Voy a predicar. Voy a pescar almas para ti. O sea, habrá noches, habrán días que no pesquen ni una. Pero llegará el momento, y ese momento es en el que tu Señor lo tiene así planificado, donde habrá gran cantidad de personas que vuelvan a ti. Así es. De hecho, hay un video recién montado por allí. Siete adventistas que volvieron a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque utilizó instrumentos de él. ¿Para qué? Para hacer una pesca. Para enseñarnos a nosotros que no es en vano la predicación. Hará lo que tiene que hacer su palabra en el momento que Dios así lo quiera. Hay que obedecer solamente, hay que obedecer al Señor. Y ayer compartimos, vayan, prediquen el Evangelio a toda la creación. El que crea se bautice, el que no se cree será condenado. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea será condenado. Pedro, obedeciendo la orden del Señor, tira la red como el Señor la manda y... ¿Para y? Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. Se hizo la obra del Señor. Así lo quiso. Ese es el resultado de la predicación, amados hermanos, cuando obedecemos fielmente a la palabra de Dios. El Señor dice, vayan, vayan, prediquen. No dice, vayan, traigan alba. No, vayan y prediquen, que el resto me encargo yo. Maravillosa. Siga. El discípulo al que Jesús amaba. Ah, pero encontramos otro personaje. ¿Otra vez? El discípulo al que Jesús amaba. ¿De acuerdo en cuál era? Juan. El discípulo que más amaba. ¿Qué hace el discípulo que más amaba a Jesús, Juan? Dijo a Pedro, es el Señor. Oh, lo reconoció. Él sí lo reconoció. ¿Quién? El que más lo amaba. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Cuando amamos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, lo reconocemos. Ellos aún no lo habían reconocido. Y le dice a Pedro, es el Señor. Y que fuéramos todos como Pedro. Primero como Juan, que lo reconoció de una vez. Pero luego que como Pedro. Vean, vamos a observar la actitud de Pedro. Apenas Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se recogió los faldores de su manto, pues no tenía nada debajo, y se echó al agua. Uy, no lo pensó dos veces. Se tiró al mar, sin importar lo que allí hubiera. Es el Señor, qué alegría, qué emoción. Está vivo, ha resucitado, tengo que encontrarme con él. Y de una vez, sin pensarlo dos veces, adelante fue. ¿Y por qué nosotros, qué hicieron nosotros? ¿Por qué no nos lo siguieron? Porque el Señor ha fijado en Pedro esa mirada de ser el pastor de la iglesia. Y por ahí me voy, porque por ahí está el Señor. No le importó. Allá fue. Sí, se clavó el frondo del mar. Y vamos a ver qué sucedió. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a la tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Oh, la enseñanza del que el Señor tiene preparada la mesa para lo suyo. La enseñanza, el Señor tiene el banquete preparado. Invitados, dichosos los invitados al banquete del Señor. Ellos los tenían ya preparados, los tenían y les dijo, vamos a ver qué les dice. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con ciento cincuenta y tres pescados grandes. Ciento cincuenta y tres pescados grandes, simbólicamente. La multitud, la cantidad de almas, de peces que se recogen por gracia de Dios cuando se predica el Evangelio. Esa es la gran cantidad. Y ahorita vamos a compartir Hechos 4.1 para que se den cuenta allí cómo se representa en la predicación que Pedro sigue llevando. Porque ayer compartíamos Hechos 2.14 en adelante, al llegar al 41, la primera predicación que fueron tres mil hombres. Si les recuerdan, hoy vamos a tocar Hechos 4.1. Cuando el Señor le da esa misión a Pedro y Pedro obedeciendo va al frente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado cuando se lleva la verdad por delante con la palabra de Dios, predicando lo que el Señor quiere que se enseñe? No lo que van enseñando otros, no. Lo que el Señor quiere que se enseñe. Ciento cincuenta y tres, simbólicamente. Gran cantidad, una multitud. La universalidad, lo que el poder de la palabra puede transformar. Mucha gente, muchos pescados. Y a pesar de que hubiese tantos, no se rompió la red. A pesar de que fue grande la pesca, no se rompió la red. ¿Cuál red? La iglesia. ¿Quién es el pastor? Pedro. ¿Quiénes son todas esas cantidades de peces que traen, por gracia de Dios, aquellos que oyen la palabra, creen y se convierten? La iglesia. La red representa a la iglesia. ¿Qué? ¿Será atacada? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el pastor de Cristo, Pedro. Sí. Y no es un secreto, ustedes lo han visto. Y han sido testigos de muchos que están y seguirán atacando la iglesia de Cristo, pero la cual no va a ser destruida. Sigan. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Vengan, la mesa está servida. ¿Por qué no nos damos la oportunidad? Acerquémonos. Recuerda el pasaje bíblico de estos días, lo reconocieron al partir el pan. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Ahora bien, para que ustedes y yo estemos plenamente convencidos de que esa pesca se da, sí, se da, lo dice Isaías 55, 10. Entonces, cuando el Señor así lo tenga dispuesto, no falla. Si el Señor da la orden, tenemos que obedecerla. Pedro la obedeció, el resultado 153 veces, full. El otro se hubiese negado toda la noche, trabajando, sudando, trasnochado. No hemos pescado nada. No, Señor, dejémoslo para mañana. Dejemoslo para otro día porque no vamos a encontrar nada. Mire, es que le hemos dado y dado y nada. Nada, Pedro, tranquilo. Échale ahí un momentito y verá. Oh, yo estoy ya cansado de predicar la palabra de Dios a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Y no veo, mire, es que realmente no veo que quiera cambiar. Tranquilo, deja eso en manos de Dios. ¿Ya le predicaste? Perfecto. Deja que el Señor haga la obra en su momento. Como lo tiene así establecido en su palabra. Escuchen. O escuchemos, Isaías 50 y 5, 10 en adelante. Como bajan la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. Así será la palabra que salga de mi boca. Esa fue la palabra que le dijo a Pedro. Échala, reete. Y Pedro, si tú lo dices, Señor, así va a ser. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos peces? 153. Multitud, cantidad, totalidad, simbolismo. No, ¿no qué? No volverá a mí con las manos vacías. Yo le dije, Pedro, tírenla. ¿Resultado? Esa cantidad. No volverá a mí con las manos vacías. Sino después de haber hecho lo que yo quería. Maravilloso. ¿Después? Sino después de haber hecho lo que yo quería. ¿Qué quería el Señor? Eh, que viviera peces. Sí. Y así va a ser en la predicación. Así va a ser. No va a regresar la boca del Señor, con las manos, a las manos del Señor, con las manos vacías. No, no, no. Él lo promete. Eso se cumple. Entonces, es para que usted y yo, amado hermano, no nos desanimemos por un instante en anunciar, en predicar la palabra de Dios. Empezando por lo de mi casa. Usted, esposa, que ve que es esposo, es muy mujeriego, es muy borracho, es muy altanero, es muy... Predícale la palabra de Dios. No, pero es que ya estoy cansada. Véganle la palabra a ese hombre sinvergüenza y nada que cambia. No te canse. No te canse. Predícale la palabra de Dios que el Señor hará la obra. Tarde o temprano la hará. Él sí lo promete. Y él sí lo cumple. Igualmente tu esposo. Por tu esposa, por tus hijos, por tus compañeros de trabajo. Porque hay muchos que te están inculcando doctrinas contrarias a las que Cristo dejó. Predícale, no te canses. El Señor hará la obra. Ahora bien, toquemos la lectura de hoy. Hechos 4.1. Será de cuenta ustedes de cómo el Señor se manifiesta. Cómo el Señor hace su obra. Pedro predica. Ustedes lo leen. El versículo empieza del capítulo 3 donde Pedro y Juan hacen un milagro por obra de nuestro Señor Jesucristo. El tuyido de nacimiento. Y por causa de él iban predicando y por causa de ello pues lo metieron preso y ustedes van a ver quiénes quiénes son los que colocan tropiezo. Ayer fue el mago. ¿Recuerdan? El mago que no quería que el gobernador escuchara a Pablo y a quien le acompañaba y le predicara la palabra de Dios. El diablo, el propio diablo dijo San Pablo. Vamos a escuchar Hebreos 4.1 en adelante. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo. ¿Recuerda? Pedro. Juan. Juan le dice a Pedro ese el Señor no lo pensó dos veces y se acomodó y... Adelante de primero guiando al encuentro del Señor llevando lo suyo al encuentro del Señor. Pastor de la iglesia. Ya vamos para allá. Cuando se presentaron los sacerdotes. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes más? El jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bueno, un equipito que eso sí no falla. Siga. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo. ¿Quiénes? Toda esa gente. Toda la gente cuando se predica la palabra de Dios. Deme los nombres anteriores. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Pero judíos, ¿no? No los cristianos. Que aunque cristianos pueden haber algunos judíos. Siga. El jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, la harta culería por aquí, ¿no? La más grande rango. Toda esa gente. Toda esa gente. Se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Así es. Por predicar la palabra de Dios, mucha gente se va a sentir molesta, se va a sentir incómoda. Claro. Claro que sí. Hablen de Jesús para que se den cuenta que ellos salen corriendo. Pero nombrenle cualquier otra cosa, una película, lo que sea, para que se den cuenta dos horas, tres horas, hasta cuatro horas, ahí es bien chévere. Pero periquenle la palabra de Dios, salen corriendo. Siga. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaban anocheciendo. Pero muchos de los que... Escuchen esta partecita hermosa. Muchos de los que habían oído la palabra... Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Creyeron. Vamos a ver cuántos. Y su número llegó a unos cinco mil hombres. ¿Escucharon? ¿A cuántos? Cinco mil hombres. Hombres. Sin contar mujeres. Hombres. Cinco mil hombres. ¿Cuántos peces recogieron? Ciento cincuenta y tres. Por tu palabra, Señor. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cuántos de Rosita? ¿Muchos otra vez? ¿Muchos? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y su número llegó a unos cinco mil hombres. Así es, hermano. Tengan la plena confianza cuando se predica la palabra de Dios. El que cree. El que escucha el mensaje. ¿Unos cinco mil hombres? ¿Cómo es? Mucho... Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Los que creen. Y su número llegó a unos cinco mil hombres. Cinco mil. ¿Cantidad? ¿Multitud? Solo cinco mil hombres. Sin contar las mujeres. Y lo que abunda a las mujeres. Póngale usted la cantidad. Nada más de puro hombre. Ahora, ahí mismo donde estamos en el San Juan veintiuno. Estamos en el... ¿Qué? Catorce, ¿no? ¿Sí? Samuel termina el catorce. Termina el catorce. Pero nosotros vamos a seguir el quince. ¿Por qué? Porque aquí está el pastor de la iglesia. Aquí, la misión que le ha dado a Pedro para que ustedes no se salgan de esa barca, de esa iglesia que está pastoreada por Pedro. Escuchémosle. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó. ¿Me amas? ¿Más que estos? ¿Cuáles estos? Los once. ¿Me amas más que estos? Contestó. Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Lo que le dice el señor. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. Tú eres el pastor de la iglesia. Apacienta mis corderos. Tú eres el que va a guiar a mis corderos. Tú eres el que los va a orientar. De hecho, por eso se lanza al mar. Para guiarlos hacia Jesús. ¿A dónde iba? ¿Dónde estaba Jesús? Maravilloso. Apacienta mis corderos. Pero los míos los apacientas tú. Los otros los apacientarán otros, pero los míos los apacientas tú. Y no queda ahí. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ah, cordero. Ahora pasa a sus ovejas. El señor tiene sus ovejas. Hay unas que se han retirado, pero el señor tiene sus ovejas. ¿Qué le dice? Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Pastoria mis ovejas. Y viene una tercera vez. Insistió Jesús por tercera vez. Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta. Ese es el encargo que te doy. Apacienta, pastorea, cuídalo. Es mi rebaño porque vendrán lobos que la van a querer agarrar esas ovejas y de hecho hay muchos que ya la han agarrado y nosotros, que nosotros debemos ser testigos. Pero, ¿qué hay que hacer? Las comunidades lo hacían, pues, hecho de los apóstoles 431, ¿qué hacían? Y eso es lo que Pedro guiaba, que llevaba, ¿para qué? Para ir a predicar la palabra de Dios. No solamente llegaban así por predicarle ya, no, escuchemos qué hacían. ¿Terminada la oración? Oración no puede faltar, no se puede salir a predicar, no se puede hablar de la palabra de Dios sin antes hacer oración porque el poder de la oración va a estar reflejado, escúchenlo. ¿Tembló el lugar donde estaban reunidos? Tembló el poder de la oración, tembló el lugar donde estaba reunido y ahí con ese poder de la oración, ¿qué pasó? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, llenos, llenos totalmente, llenos del Espíritu Santo para ir para ir a predicar, para ir a anunciar la buena noticia. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban quedaron llenos del Espíritu Santo y escuchemos. Y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Y se pusieron a proclamar el Evangelio con valentía. Sí, cuando se hace de esa manera, cuando no se hace oración, cuando no se está en la presencia del Señor, cuando no tenemos el libro sagrado para predicar, se predicará otra cosa, pero no es la palabra de Dios. Que el Dios Todopoderoso permita a ustedes y a nosotros creer en su palabra, que podamos ser esos testigos que en Hechos 1, 8 nos da el Señor para que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra para proclamar el Evangelio y que Él haga esa pesca de almas como Él lo tiene planificado. No desmayemos en esa lucha por evangelizar, que Dios le pagará a ustedes y a nosotros por ese gran y hermoso trabajo. Que el Señor nos bendiga con su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.